El estado de la infraestructura de este centro de atención primaria del canton generaleño no era el mejor y por ello se está llevando a cabo un proyecto de mejoramiento. En total acá costarricense el Seguro Social está invirtiendo 65 millones de colones en las mejoras que incluye la bodega de farmacia, el centro de acopio y el área de redes y demás. El director regional del área de salud de la institución, Ahmed Guevara, dijo que este es un proyecto bastante importante que ya lleva varias semanas. Nosotros necesitábamos hacer unas mejoras en la infraestructura de la sede de Levay de Palmares que son mejoras mayores que requerían digamos el desalojo del edificio. Significaba eso ampliar la bodega de farmacia, eso había que ampliar también las oficinas de redes, eso implicaba movilizar a otros funcionarios. Entonces hacer también un centro de acopio, una nueva oficina para los asistentes técnicos de atención primaria y entonces trasladar otros departamentos. También incluye el cambio de la instalación eléctrica la cual es necesaria. Todas esas mejoras se deben a una orden que giró el Ministerio de Salud. Entonces además de eso se le iba a hacer un cambio total en la instalación eléctrica. Eso implicaba también la eliminación de toda la suspensión del silorrazo y poner silorrazo nuevo. Entonces también teníamos que hacer un servicio sanitario que cumpliera con la ley 7600 y otras mejoras que el Ministerio de Salud en una inspección que nos hizo nos solicitó que realizáramos. Y lo que el Ministerio de Salud nos diga es de acatamiento obligatorio. Mientras se realizan los trabajos en este lugar no se puede brindar la atención por lo que se coordinó para buscar otro espacio acorde. Por esa razón actualmente la atención se está brindando en las instalaciones del parquecito de seguridad vial ubicado en Villaligia. La infraestructura fue adecuada para tal fin. Según Guevara no se tuvo que realizar mucha inversión en las mejoras porque el espacio está bien acondicionado. Tuvimos un poco de problemas para reubicar el personal y no afectar la continuidad del servicio. De suerte nos comunicamos con una funcionaria de la municipalidad o del CONAVIC que es la que administra la propiedad y el edificio que está en la escuela del parquecito. Ella muy gentilmente, se lo agradecemos públicamente, nos atendió y nos dijo que no había ningún problema, que hiciéramos las gestiones ante la municipalidad, hicimos las gestiones ante la municipalidad con quien tenemos una muy buena relación. Ellos nos colaboraron y nos prestaron la infraestructura. Los trabajos en el EVAIS de Palmares se esperan que concluyan a mediados de diciembre, por lo que la atención se seguirá brindando en el parquecito de seguridad vial. ¡Gracias!